Compañeras y compañeros legisladores, en primer término quiero agradecer a las y los diputados de la Comisión de Desarrollo Social que han analizado la iniciativa que presenté en el pasado mes de abril y que hoy se presenta como dictamen. La finalidad de mi propuesta, como recordarán ustedes, es incorporar en el texto de la Ley de Desarrollo Social el concepto de vivienda digna y decorosa. Con la aprobación de este dictamen se armonizan los instrumentos jurídicos que rigen el derecho de la vivienda. Lo anterior doctor, toda vez que la ley de vivienda vigente establece que la vivienda digna y decorosa es aquella que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción. Salubridad cuenta con espacios habitables y auxiliares, así como los servicios básicos y brinda a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión y en un aspecto fundamental que lamentablemente no se ha cumplido hasta la fecha, que contempla criterios sobre todo para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. Todos estos atributos han sido omitidos en la ley general de desarrollo social, por lo que esta reforma pone fin a esa a dicha discordancia. Cabe señalar que el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales refiere que el derecho de una vivienda adecuada establece un mínimo de requisitos. Esto significa que el concepto de vivienda adecuada no se refiere únicamente a la estructura, sino también a la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios que sea accesible, que sea habitable, la accesibilidad para considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, y con una ubicación para tener acceso a oportunidades de empleo, de servicios de salud, escuelas, guarderías, etcétera. Con la reforma que hoy estamos aprobando, pretendemos armonizar la ley de desarrollo social para garantizar que se haga efectivo el derecho a las familias mexicanas de acceder y gozar de una vivienda digna y decorosa, particularmente para aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables de la población. En Nueva Alianza somos congruentes con nuestra agenda legislativa al priorizar la vigencia del Estado de Derecho, de ahí que sea evidente la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado. El costo de no hacerlo pone en riesgo el patrimonio de las familias mexicanas. Hoy el poder legislativo hace frente a los retos y por ello agradezco a nombre de mi grupo parlamentario una vez más para que hayan acompañado esta propuesta. Por su atención, muchas gracias.